Un saludo súper, súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal, en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Hoy voy a responder preguntas. A ver, qué tenemos el día de hoy, aclarando varios puntos. La pregunta de Luis, Luis nos pregunta, tengo fecha de prioridad 29 de junio 2023, DQ 16 de febrero 2024. ¿Cree usted que tenga una cita en consulado Bolivia este año? ¿O me conviene entrar y hacer ajuste de estatus? Porque en octubre mi fecha será alcanzada, Dios mediante. Qué bonito Luis, que tengamos esa fe y ese optimismo. Si tenemos fecha de prioridad 29 de junio de 2023, la fecha de prioridad que estamos manejando es actualmente ese 15 de marzo del 2023, ¿verdad? Y aquí, Luis, tendríamos que analizar qué es lo que más te conviene y dependiendo de la situación personal, tú ya debes tomar una decisión. Miremos los dos escenarios. El primer escenario sería que efectivamente lleguemos a la fecha de prioridad y que en octubre ya tengamos tu fecha de prioridad al día, que estemos ya en tu, en el 29 de junio de 2023 para que puedas o bien seguir con el proceso de visa o bien hacer el ajuste de estatus. Entonces, si llegamos a tu fecha de prioridad, supongamos que tú dices me voy para Estados Unidos en julio, vienes a Estados Unidos con una visa de turista, tienes que esperar 90 días para poder hacer tu ajuste de estatus. Supongamos que llegas y durante esos 90 días se actualiza el boletín de visas y llegamos a tu fecha de prioridad, 29 de junio de 2023, entonces ya podrías ajustar estatus. Tienes que ajustar estatus 90 días después de haber ingresado con esa visa de turista. Estás esos 90 días esperando sin trabajar. Supongamos que puedes presentar tu ajuste de estatus, presentas tu ajuste de estatus y tienes que pedir un permiso de trabajo. O sea, ahí ya vas a tener que estar sin trabajar, esperando tu permiso de trabajo más o menos unos cuatro. Si nos va bien cuatro meses más, tendríamos ya siete meses esperando por un permiso de trabajo sin poder trabajar y esperando esa decisión de tu cambio de estatus. Pagando los FII además de tu cambio de estatus y pagando también el FII adicional del permiso de trabajo para que puedas iniciar a trabajar en los Estados Unidos. Tendríamos ahí más o menos unos siete u ocho meses de espera, teniendo, pensando en que sí se actualizó el boletín de visas y que sí pudiste ajustar estatus. Ahora, la residencia se te va a tardar más o menos unos, si te nos va bien, unos ocho meses, ocho a diez meses que te den la residencia una vez que has presentado la solicitud del ajuste de estatus. Ahora supongamos que tú llegas a los Estados Unidos, estás esperando esa actualización de boletín de visas y boletín de visas no se actualiza, se tarda más tiempo, se puede vencer tu estadía legal y tendrías que hacer un cambio de estatus a una visa de estudiante por lo menos para estar legal dentro de los Estados Unidos con un estatus legal vigente y cuando se actualice ese boletín de visas, pues ya podrías hacer el ajuste de estatus. Es decir, te estarías exponiendo a que si las cosas no van como queremos que vayan, se demore ese boletín de visas y no tengas una fecha de prioridad, tengas que hacer además un cambio de estatus a una visa de estudiante y esperar a que se actualice el boletín de visas y llegue a tu fecha de prioridad. Veamos el escenario número dos, Luis. Estás en Bolivia, estás esperando, supongamos que sí se actualizó el boletín de visas, llegamos a junio del 2023, tienes ya tu, estás GQ, tus documentos están listos, fueron aprobados el 16 de febrero del 2024. ¿Quién fija la cita? ¿Quién es el que se encarga de coordinar la cita? El NBC. El NBC cada mes programa las citas en los consulados. El NBC tiene, maneja en orden de llegada y de los documentos que están listos. Entonces, si tú presentaste tus documentos, están aprobados desde febrero 16 del 2024, llegó la fecha, tienes una visa disponible, o sea, tienes tu fecha de prioridad al día, tienes la visa disponible, muy seguramente el NBC va a programar rápidamente tu cita porque ya tienes los documentos listos, ya estás al día con tus documentos y pueden programarte la visa. Entonces, supongamos que se actualizó el boletín de visas, estaríamos esperando, supongamos, unos cinco meses, seis meses para que te fijen la cita. Bolivia se está moviendo, los consulados se están moviendo más rápido que el ajuste de estatus acá en Estados Unidos. Entonces, es muy probable que si llegamos, llegamos el boletín de visa, tienes tu fecha de prioridad, que sea mucho más rápido el proceso consular que venirte acá a esperar 90 días, esperar para hacer el ajuste de estatus. Además, porque tú ya pagaste los FI de la DS260, entonces ya tienes y es mucho más económico que venir a pagar un ajuste de estatus. Yo creería que como están las cosas, Luis, y obviamente respetando tu situación personal, creería que es mucho más inteligente esperar en Bolivia, esperar a que llegue esa fecha de prioridad y te fijen la fecha para tu cita en el consulado. Porque pues es mucho más rápido, mucho más conveniente, no tienes que incurrir en otros costos, otros gastos, y pues estás allá en tu país tranquilo organizando ese proceso migratorio. Si ya esperaste por un proceso, por una aplicación, por una decisión de una aplicación, ya esperaste lo más, ahora esperemos lo menos porque es ya la visa. Entonces, todo depende y todo está dependiendo de qué va a pasar con el boletín de visas. Ahorita yo sé y creo que van a ir soltando poquito a poquito las visas que quedan para este resto del año fiscal, año del 2024, y luego ya las visas que vienen para el año fiscal 2025, pero pues obviamente van a tener que, van a tener, vamos a seguir en cola, vamos a seguir haciendo fila, no es que se termine el año fiscal 2024 y quedamos al día y empezamos los que siguen para el 2025. Sigue la cola, sigue la línea, entonces tengamos presente esas circunstancias. Yo de ti, y con una recomendación con todo respeto, te diría que esperes, que esperes a que se haya la visa disponible y lo hagas en Bolivia. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Estoy mirando desde mi teléfono. Luz Marina dice, muchas gracias Marta por toda la información, con muchísimo gusto Luz Marina, Cruz Rerenita, gracias por este tiempo, con mucho gusto Cruz. Por acá te esperamos con esa visa ya aprobada. Nancy Irurita nos dice, ya recibimos la I-797C de aprobación de la NBC, debemos compilar los documentos de identificación y enviarlos al consulado de Bogotá, muy agradecidos por sus orientaciones. A ver, me imagino que tú estás refiriéndote a la I-797C, que es cuando USCIS aprobó la I-824. Esa I-824, es la solicitud de cambio, le estamos diciendo a USCIS que nos envía un proceso consular. Entonces, yo creo que esta I-797C a la que tú te refieres, es cuando USCIS te está notificando que ya enviaron en proceso al NBC. Ahora, si es así, Nancy, deben esperar un correo del NBC. Sí, esto se va a estar tardando más o menos 45 días, 60 días, que el NBC reciba el caso, reciba el caso de USCIS y les diga a ustedes, mire, ya el caso lo tenemos en el NBC y les envían una carta con el número del caso y con el número del invoice para que entren al SEAC, que es la página a través de la cual se crea todo el proceso para hacer los seis pasos. No tienen que enviar ninguna documentación al Consulado de Bogotá. Ustedes tienen que reunir la documentación de acuerdo con las instrucciones que reciban del NBC y enviar la documentación al Departamento Nacional de Visas. Tienen que enviar la documentación al NBC, no al Consulado de Bogotá. El NBC recibe la documentación que les ha dicho que tienen que enviarle porque es el NBC y les dice, envíenme esto, tal documento, tal documento. Ustedes envían esos documentos en físico al NBC, a la dirección que el NBC les diga. Y una vez que NBC los reciba, les va a dar la aprobación a esos documentos, que es el famoso DQ, que están los documentos ya listos. Entonces, cuando esos documentos estén listos, ya tenemos que esperar a que haya la fecha de prioridad, si no la tienen, para que el NBC programe la cita en el consulado. Es el NBC el que programa junto con el consulado esa cita. Les explico. Les explico a todos porque a todos nos sirve por las preguntas que hacemos respecto de las citas en los consulados. No es el consulado de nuestro país el que está programando la cita, es el NBC. El NBC, junto cuando ya hay la visa disponible, cuando ya está la fecha de prioridad, el NBC, junto con cada consulado, determina si hay, cuáles son las fechas que están disponibles para fijar las citas. Entonces, cuando ya el NBC ve que, por ejemplo, en el caso de Luis que veíamos, si el NBC ve que Luis tenía los documentos listos en febrero 16 del 2024, que ya tenemos una fecha de prioridad, o sea que ya tenemos en el boletín de visas una visa disponible, entonces, y hay una, y el consulado dice, tenemos estas fechas para el mes de agosto o para el mes de septiembre, estas fechas disponibles de entrevista. Entonces, el NBC coordina y le fija la fecha a Luis. Luis, vas a tener, y le comunica, vamos a tener la fecha en el consulado, tal día, a tal hora, debe llevar esto, debe preparar tal cosa, los exámenes médicos, etcétera, etcétera. Es el NBC el que coordina eso. Ustedes, si tienen el caso ya listo, aprobado, si ya el NBC les comunicó para que ustedes creen su cuenta y inicie su proceso con la documentación, háganlo de una vez, háganlo de una vez, porque una vez que el NBC reciba los documentos, los va a aprobar y ustedes ya van a estar en la fila del NBC para la programación de la cita. Por ejemplo, si hay una persona que también tiene la documentación lista febrero 16 del 2024, o Luis la tiene lista febrero 16 del 2024, pero hay una persona que la tiene lista el 17 de febrero del 2024, que tienen una fecha de prioridad igualita, tienen ahí la visa disponible. ¿Quién va a ser el primero que tiene la cita? El que primero presentó los documentos al NBC y le fue aprobada la documentación. Entonces, el primero que tiene el DQ en su fecha es el primero que tiene la cita en el consulado. Por eso es importante que si el NBC les envía la carta, creen el caso, presenten la forma, paguen los FI y así el NBC va a tener todo listo para aprobar y ustedes ya tienen una fecha de aprobación de esos documentos y más rápidamente van a tener la cita. Cuando tengan la fecha de prioridad, cuando tengan la visa disponible, van a tener esa cita. Bueno, espero, Nancy, que te haya explicado correctamente, muy claramente, para que puedan hacer el proceso. No hay que enviar nada al consulado. Esta es una pregunta sobre una petición familiar. Enma Redondo pregunta, mi esposo metió la petición y 130 en noviembre 2023. Veo que están trabajando con el mes mayo y junio. Si es una petición de un residente, para un esposo residente, que es la F2A, estas fechas están en noviembre 2023. No entiendo la pregunta, Enma. Y si es un esposo de un ciudadano, no tiene que esperar nada de fechas del boletín de visas. La verdad, no entiendo la pregunta. Mi esposo metió la petición y 130 en noviembre 2023. Veo que están trabajando con el mes mayo y julio. Bueno, nos pregunta Loriana González. Gracias por toda la información, con mucho gusto. Mi caso tiene fecha de prioridad mayo 2024 para una EB2. Mi pregunta es cuánto tiempo se puede tardar en la aprobación y un aproximado cuando haría el ajuste de estatus. Si lo presentaste en mayo de 2024, ahorita la oficina de USCIS está tardando entre 4 a 12 meses en la aprobación de la visa EB2 internacional, dependiendo del centro de servicios. Están tardándose un poquito más por el volumen y por el boletín de visas. Entonces, como que no están acelerando la aprobación de las de las 640. Y depende muchísimo del centro de servicios en donde esté. También depende si el proceso de una vez lo aprueban, no tienes ningún problema, no tienes ningún ARFI. Entonces, calculemos que más o menos un año tardas en la aprobación. Y si te va muy bien, pues lo vas a tener en 4 meses. Y hay aprobaciones hasta que las has hecho en 2 meses. Y una vez que ya está aprobada, pues obviamente ya tienes tu fecha de prioridad, pero por lo general vas a tardar un año o un año y medio en que ya tengas tu visa disponible y que puedas hacer el cambio de estatus en los Estados Unidos o que puedas hacer el proceso consular. Pero más o menos a partir de esa fecha de prioridad, mayo 2024, calculo que estarías tardando un año o un año y medio. Las personas que tienen su fecha de prioridad de marzo del 2023, fíjense que ahorita tuvieron marzo, abril, mayo, junio. O sea que se está tardando más o menos 15 meses, 15, 16 meses, año, año y medio. Ese sería más o menos el cálculo, ¿no? Bueno, seguimos con Nick, dice, gracias Marta por las noticias del boletín, con mucho gusto Nick. Luego de entrar en fecha de prioridad, el caso, como cuánto tiempo piensa que está tomando la embajada de Bogotá en asignar cita. Bogotá se está moviendo rápido, Bogotá se está moviendo muy rápido y de hecho, como les mencionaba en otro video, inclusive sin haber llegado al boletín a su fecha de prioridad, es probable que fijen una cita porque Bogotá está moviéndose. Entonces, no sabría decirte exactamente si un mes, dos meses, tres meses, sé que es rápido, pero lo que sí sé es que no es más de seis meses, Nick, no serían más de seis meses. Bogotá se está moviendo, así que estás atento, estás pendiente. Arant, la mejor, gracias, Arant Sarana, Arant Sarana. User, hola, para sacar una visa para El Salvador, ¿qué debo hacer? No tengo ni idea, User, no tengo ni idea. Johan, hola Johan, Johan Suárez, gracias por su análisis del boletín. Mi priority day es marzo 17, 2023, uy, Dios mío, por dos días, Johan, por dos días. Ya para el próximo boletín, de pronto tenemos sorpresa. Ya aprobaron los seis pasos desde octubre pasado, o sea, ya estás DQ. ¿Será que es posible que me agenden cita en Bogotá el siguiente mes, a pesar de no estar curren? Gracias. Te comento que lo que decía a la anterior persona, Bogotá se está moviendo rápidamente, pero si ya, si en este momento no te han notificado ninguna entrevista para el mes siguiente, ya no la vas a tener para el mes siguiente. Pero estás pendiente porque sí es probable, o sea, puede suceder que te asignen o que te citen al consulado antes de la fecha, de que llegue a tu fecha de prioridad. Sin embargo, pues ya falta muy, muy, muy poquito. Ya tener paciencia, ya casi, Johan, ya casi. Buenos días, mi hija llegó a los Estados Unidos el 4 de enero y es casada con un ciudadano americano. Ella me puede poner su reclamación. A ver, llegó el 4 de enero, supongo que el 2024, está casada con un ciudadano americano. Supongo que, no sé si ella ya llegó con su residencia, si ya es residente o si está en trámite de su residencia. De todas maneras, Tania, un hijo residente no puede pedir a un padre. Ella tiene que hacerse ciudadana y una vez que ella sea ciudadana, sí puede hacer la petición a los padres. Un hijo residente no puede pedir a los padres, tiene que ser ciudadano. Majo dice, desde Bogotá, ya con fecha de prioridad, ¿cuánto podría demorar la cita? Majo, felicitaciones, ya casi. La cita, todo depende, todo depende de si ya en la fecha en la que tengas la documentación lista, el DQ. Y el MVC cada mes está fijando las fechas con el consulado. Bogotá se está moviendo. Si ya tienes tu fecha de prioridad, yo calculo que no más de cuatro a cinco meses ya tienes tu cita. Ya casi, ya casi estamos llegando. Veamos qué más preguntas tenemos por aquí. Muy bien, las siguientes preguntas tienen que ver con el FIA adicional para el programa de asilo. Nos pregunta Belkis. Los autopeticionarios que están fuera de los Estados Unidos y que su esfuerzo propuesto es como autónomo, es decir, aún no emplean a nadie, aún no son autónomos, también pagan los 300 dólares del FIA adicional para apoyar el programa de asilo. Y responden sí a la pregunta de si emplean trabajadores, aunque no sean que empleen aún, si Belkis tienen que decir que sí. Obviamente, estos 300 dólares para apoyo del programa de asilo, se supone que si es una empresa que tiene más de 25 empleados, entonces pagan los 600 dólares. Y recordemos que este programa de asilo es para las visas basadas en el empleo y hay muchas empresas, muchos empresarios, muchas empresas que tienen muchos empleados y que ellos patrocinan. Entonces, básicamente es como dirigido claramente hacia ellos. Pero para los autopeticionarios, se consultó a la oficina de USCIS y ellos dijeron quién es presente en visa EB1 y la EB2 en IWU. Ellos deben pagar solamente 300 dólares. Como no tienen empleados, o sea, se considera que son menos de 25 empleados, empresa pequeña y en ese orden de ideas pagarían solo 300 dólares. Pero lo que tú me preguntas es sí, 300 dólares y la respuesta es sí. Tengo ya mi propuesta de acuerdo a mi currículum, dice González. Para la EB2 en IWU, pero me gustaría, si hay forma de reunirme con usted para discutirla y me puede asesorar, claro, con muchísimo gusto. Yo te voy a poner mi correo electrónico para que hagamos una reunión. Osvaldo Balbuena pregunta. Loriana González, gracias por su información. Mi caso se envió en mayo y me lo devuelven porque estaba faltando ese fee de los 300 y estoy haciendo el proceso con un abogado y ellos no estaban al tanto, al parecer, de eso. Loriana, lo siento. Lo siento mucho. Esta fue una información que salió publicada y la oficina de inmigración notifica a todas las personas que estamos en estas, en estas lides y muy raro que no hayan enviado ese fee. Entonces toca volverlo a enviar y volverlo a enviar con ese fee. Espero que lo hayan hecho los abogados. Se envían los fee separados, ¿no? Ellos ya debieron haberse enterado. Si lo enviaron en mayo, esto empezó a regir a partir del primero de abril del 2024. Diana Marcela pregunta. Si el pago se hará con cheque, se hace por el valor total de 1,015 o se hace dos cheques, uno por 715 y otro de 300 separados. Uno por 715 y otro de 300. Entonces, con mucho, con mucho gusto, Diana. Necesito saber si tiene un video de cómo llenar el formulario I-131 y el I-485. Está el del I-485. El I-131 no lo he puesto en tutorial. Es bastante sencillo. Es muy, muy simple. Loriana, ¿a partir de qué fecha salió esta información? Desde el mes de abril, Loriana. ¿La I-140 fue modificada? Sí, fue modificada. Yo tengo el tutorial de la nueva forma I-140. Angel, Angel's Creative. Dice, no entiendo si yo voy a hacer mi EB2 en el W, necesito pagar esos 300 dólares. Si yo misma estoy haciendo mi EB2, sí. Sí, es una disposición, es una orden. Y pues, nos toca hacerlo, hay que pagarlo. Nos vamos con la última pregunta de Zayda Moya. Nos dice, felicitaciones, es una gran labor la que realiza. Con muchísimo gusto, Zayda. Quisiera saber si la EB2 en el W puede ser solicitada en un equipo de dos personas y cómo se presentaría. No, Zayda. La EB2 en el W es un autopeticionario. Una sola persona es la beneficiaria. Se presenta la I-140 con ese autopeticionario. Si son dos personas que han trabajado ese proyecto, dos amigos, por ejemplo, dos socios, cada uno debe presentar la petición. Bien, como pueden haber hecho un trabajo complementario, cada uno ha jugado un rol importante en ese trabajo. Entonces, cada uno puede presentar su visa EB2 de interés nacional, pero no puede presentarse la visa EB2 con una forma I-140 favoreciendo a dos personas. Tienen que ser separados. Es para un autopeticionario. Vale la pena que lo miren muy bien y cómo lo presentan cada uno. Ahora, si son esposos, pues un esposo lleva al otro. Si tú la presentas y está tu esposo, que es tu co-equipero, entonces tú presentas. Y como es tu cónyuge, él va a beneficiarse de la aprobación de la I-140. O al revés, él la presenta y te favorece a ti. Y si son amigos, sí, cada quien tiene que presentar su petición de visa EB2 de interés nacional. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad, que les sirva a todos. Si les gustó la información, denle un like, compártanla, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Así que, ¿cuál es tu pregunta? La dejan en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.